Me dicen que hay dos o tres artistas, me dicen que la mayoría de los artistas están tomando de que pastilla, Prodón, mi puesto 45 vía de cierre, otra vez. Sí, es así, y ¿saben qué? Estaba viendo de extremo en extremo hace un ratito y estaban comentando que Nueva York va por el paso número 4 de la desescalada, y entonces aquí hoy supuestamente vamos a retroceder y quiero involucrarlo directamente con la farándula porque creo que parte del retroceso también. Tienen que ver los ejemplos que dan algunos de los urbanos. Chequen estas imágenes y las vamos a ir comentando encima. No quiero darle todo mi excremento a estos dos sujetos, a P47, también a Mayor, porque he visto otros urbanos también que han grabado videos en esta pandemia sin ningún tipo de cuidado ni medida, por lo menos mascarilla, pero miren esto. Bueno, ahí no se ve distanciamiento social, están todos unos al lado del otro, no hay mascarilla, o sea, por más que sea un videoclip, en medio de esta pandemia están muy pegados las personas, más el crudo trabajo, la gente que se aproxima a la grabación para ver, a comer un poco de boca, está fuerte. Pero eso no puede ser reciente, señores. Sí, Yeli, es de ahora, porque si te fijas en el principio, ya vas a ver un poco más adelante, hay como tres o cuatro, en un medio como de 100 personas, que tienen mascarilla, si te fijas. Son muy pocas mascarillas, entonces tú te das como cuenta también que ellos hacen una chercha poniéndose la botella de cerveza en el brazo, pido que no pueden tocarla por la pandemia, por el COVID. Ahí la mascarilla, ahí la mascarilla. Ahí se ve, ahí se ve. Si no se hace una campaña de concientización bullying mayor, ustedes se van a morir de hambre, ¿ustedes saben por qué? Porque los más afectados, los más afectados, económicamente hablando, son ustedes. Sí, de hecho... La parte más afectada actualmente, que no se va a reafedurar por el momento, en la parte del entretenimiento, cines, discotecas, escarguas y todas esas cosas así, donde pueden presentarse. Estos artistas, lamentablemente, no abren por el momento. Mientras siga todo esto como va, estamos fernos. Ahora, tengo una pregunta para ustedes, chicos. Bueno, yo pocas veces hago una rutina diaria fuera de lo que es el gimnasio, la oficina de Telemicro, y mi casa, bueno, abajo del gimnasio está el súper. Pero, oigan lo siguiente, esta situación que se está dando, donde sobre todo los días domingos estamos viendo a muchísimas personas aglomeradas en los malecones, en los barrios, básicamente es donde están los focos de infección más grandes. Entonces, estos urbanos están promoviendo precisamente esas reuniones en los barrios. O sea, lo que no se debe hacer es lo que ellos están manifestando. ¿No les parece? Exactamente. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si ellos, yo entiendo que el gobierno debería también de usar las figuras, usar las figuras para mandarle mensaje a la mujer. ¿Tú te digo por qué? Porque yo en un barrio, yo veo, yo veo... Yelida Francisca. Pero, Yelida, Yelida ya lo sabe porque ya lo vio. Yelida sabe que la DNC ve a quiénes fueron los que buscó para entregar comida. A Muñoz y a Bulín. No vamos a tapar todo el común de esos. Son muchas las figuras que las vemos y que, ay, Dios mío, es el COVID que está matando, cuántos muertos. Y pone una cifra y tú lo ves el fin de semana en resort. Lo ves el fin de semana en finca. Lo ves el fin de semana. Es verdad. Es verdad. José Ángel, una cosa es que tú te vayas para una finca con tu familia, ¿verdad? Aislarte con tu familia. Y otra cosa es que tú promuevas un video donde hay más de cientos, de 200 personas juntas. Son dos cosas muy diferentes, José Ángel, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, quiero darle la bienvenida a Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Precisamente para hablar de algo de Don Miguel. A ver si tú nos ayudas a descifrar de quién se trata. Welcome. Cuenten todo, cuenten todo. Escúlpenme. Y como yo lo dije en un video, mi ausencia, era porque estaba ocupado en algunas cosas que me chocaban con el horario, pero ya estoy aquí listo para continuar con la carta cirquera. Mi amor, te estabas rellenando como un pavo porque te veo rozagante, te estaba inyectando. Y dormíamos comiendo, ya tú sabes, comiendo mucho, Yelida, y portándome bien.